Falta un minuto para las 4 de la tarde. Ya son las 4 de la tarde. Sí, sí, mañana. Solo con la tarjeta Airtel Tiempo Libre podrás hablar de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde y todo el fin de semana por solo 28 pesetas minuto. Ven a conocerlo. Airtel. Llevamos la voz. Infórmese en el 907-100-907.